Los gobiernos totalitarios siempre buscan crear fuerzas paralelas a la policía. Estamos en la comunicación con el general Baella. General, buenas noches. Permíteme, general, antes de comenzar a consultarle sobre sus opiniones de varios oficiales que usted debe conocer y también la suya, quiero un poco remitirme a este pronunciamiento conjunto que ha emitido las asociaciones de oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, Guardia Civil y Sanidad, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana, en la cual precise un primer punto, que esta norma pretende incorporar a la Policía Nacional, licenciados de las Fuerzas Armadas y otros elementos civiles, que con una preparación de escasos seis meses ejercerán la función policial con el uso de armas e intervención a personas o vehículos y otras tareas que por ley realiza la policía, pretensión que marca una iniciativa totalmente ilegal y contraria a la constitución política de nuestro país, todo ello mediante un contrato especial por tres años renovable por un periodo similar. Señor Baella, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Catrío Cabo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hemos leído un poquito de ese pronunciamiento conjunto que ustedes han podido realizar. Nos gustaría de primera mano cuál es su opinión de esa nueva categoría de la Policía de Orden y Seguridad que va a estar cara a cara con la delincuencia en las calles. Mire, la opinión personal del análisis que hago de este proyecto de ley que ha presentado la Presidenta y lo ha puesto el Ministro de Interior, yo creo que se está desnaturalizando la función policial, ¿no? Porque se está, digamos, haciendo la presentación de este proyecto de ley y se está agregando una categoría a la Policía Nacional. Tenemos oficiales, tenemos suboficiales y se está agregando otra categoría en el sentido de que es una policía de orden y seguridad. Ahora, pero a la vez, este decreto, este proyecto de ley, en el artículo 5 dice, ¿no? El policía de orden y seguridad, es decir, la que van a crear, constituye el único grado en la Policía Nacional del Perú, no forma parte de la carrera policial. Entonces, yo creo que esto es un híbrido que están creando, ¿no? Se está desnaturalizando, por eso le digo. Ahora, si bien es cierto, existe la inseguridad ciudadana y están presentando este proyecto, pero no podemos exponer a la sociedad a sacar personal, digamos, a fuerzas armadas que son licenciados o personal civil y mandarlos a la calle con seis o un año de capacitación y darles un arma. Creo que estamos jugando con un tema muy importante, en el sentido de que la sociedad no merece que la pongamos de esa manera. El policía, los oficiales de su formación son cinco años y los oficiales son tres años y siendo tres años tenemos problemas con ellos, problemas en cuanto a la disciplina, problemas en cuanto a cometer delitos, a cometer violaciones, etcétera, etcétera. Inclusive tenemos problemas de infraestructura, porque en este, por ejemplo, en este momento la Policía Nacional no cuenta con una escuela de oficiales, por ejemplo. La escuela de oficiales que quedaba en la campiña está inhabilitada y los oficiales y sus oficiales están en Puente Piedra, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto es un proyecto que se está presentando, que no es viable, como dice este comunicado, ¿no? Y para mí yo pienso que se quiere naturalizar la función policial. ¿Cuál es el principal riesgo que encuentran ustedes dentro de este posible nuevo componente policial, la nueva categoría de la policía de orden y seguridad? Como riesgo, ¿qué cosa prevén ustedes? Como riesgo que una persona que es civil o de repente un licenciado de las Fuerzas Armadas, el licenciado de las Fuerzas Armadas, la formación que recibe él en las Fuerzas Armadas es muy diferente a la formación que recibe un policía. Se le prepara en armas, sí, en armas, pero en armas largas, no en revólveres ni mucho menos en pistolas, es otra cosa. Su formación es la disciplina que tiene, es muy diferente. Son, digamos, entrenados para lo que es la Fuerza, para defender, digamos, a la patria en caso de una situación de conflicto. En la policía no es así. En la policía reciben tres años de formación y, lógicamente, con unas especialmente normas legales y lo que es defensa de los derechos humanos. Son muy diferentes la formación. Y a este señor que va a venir, que le vamos a dar un grado en la policía, que es el grado de policía de orden y seguridad, le vamos a dar un arma para que vaya a la calle, yo creo que los problemas se van a ver. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Ese es el problema. Y eso creo que tienen que verlo. Ahora, pero no se trata tampoco de oponerse. Creo que la solución en estos momentos, y esta es una cuestión personal, nuestros suboficiales estudian tres años. Disminuyamos el tiempo, pero saquemos policías, no le quitemos la función a la policía. El ejercicio de la función policial, y le leo la ley del decreto legislativo 1267, dice, el ejercicio de la función policial requiere conocimientos especializados, los cuales son adquiridos a través de la formación profesional y técnica. Profesional en casos oficiales y técnica en casos suboficiales. El profesional policial recibe una formación académica integral, permitiendo su desempeño profesional, desarrollo cultural, social y económico, con énfasis en la disciplina, el mérito, el respeto y el estricto de los derechos fundamentales, la ética, la liderazgo y el servicio público. En este caso no va a ser así, como le digo, pero hay que, digamos, si sean tres años, hay que disminuirle, y que salgan verdaderos policías, como una disciplina, porque no solamente se trata de lo que es sacarlos a la calle para que haya actividades de orden y seguridad. Nosotros tenemos una mística institucional, nosotros tenemos una formación, nosotros tenemos un respeto a la disciplina. Y sacar este tipo de, digamos, de proyectos de ley, creo que no va, no va, no va, no va, no va a solucionar, al contrario, lo va a agravar el problema. Lo va a agravar en qué sentido? En que van a salir a las calles a realizar actividades de policía, cuando no lo son. Cuando no lo son. Entonces, yo creo que acá hay que ordenarse bien y darle todas las facilidades, y no solamente facilidades, sino hay que darle al respaldo político, legal, en infraestructura, y en equipamiento, tecnología, bienestar. Modernización. Eso hay que darle a la policía. Y la capacitación, lógicamente. Y entiendo que el argumento principal de crear esa nueva categoría es tener personal policial en las calles, que nos pueda generar la sensación de seguridad. ¿Cómo podemos lograrlo si no abordamos esa nueva categoría? Porque tengo entendido que tenemos mucho personal administrativo. ¿No podría contratarse a alguien, no sé, a secretarias, y sacar a esa policía, a esa policía, entrenada por tres años, a estar en las calles? Porque entiendo que el sueldo incluso es el mismo. Hay una propuesta inclusive de contratar al personal en retiro. Hay mucho personal en retiro joven que se va. Y se puede hacer eso para que cubra las obras administrativas, para que todo el personal joven, especialmente, salga a pasturiar las calles. O de repente reducir el tiempo de formación de tres años a dos años y sacar policías mucho más rápido. Porque tiene que ser la formación académica, porque es de acuerdo a la Ley General de Educación. Pero la cuestión está que tenemos que sentarnos a la mesa y tomar una acción conjunta que posteriormente no vaya en contra de la sociedad, no vaya en contra de los peruanos. La inseguridad se está viviendo, sí, hay que tomar medidas, por supuesto. Pero hay que dar soluciones integrales, no simplemente una situación de crear una categoría más dentro de la policía, que al final no va a ser policías. Y como muchos entendidos, ex ministros dicen, va a ser un serenazo armado. Y eso no queremos. Claro. Y estaríamos en un escenario casi sin proponérselo, no quiero asegurar, sería muy temerario e irresponsable de mi parte, casi sin proponérselo desde el gobierno, hacer unas divisiones o categorías policiales, como por ejemplo, también sería en su momento en Venezuela, donde existe la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, existe la Policía Nacional Bolivariana, esas divisiones que ha hecho el régimen chavista. ¿Estaríamos en ese plan sin proponérselo desde el gobierno al crear una nueva categoría que no forma parte de la carrera policial, pero que también cumple función policial y que en el tiempo, ojalá esté hablando mal, ojalá solamente sea un pésimo comentario, no termine siendo fuerza de choque del gobierno? Los gobiernos totalitarios siempre buscan crear fuerzas paralelas a la policía y eso es, digamos, una situación que podemos dejar en perspectiva de pensar en eso. Viene otro gobierno, encuentra una policía que no es policía y puede, digamos, aprovechar esa coyuntura, ¿no? ¿Esa coyuntura para qué? Para utilizar a estos miembros que son paralelos a la policía para otro tipo de fines políticos de repente, como hay en gobiernos totalitarios y eso lo tenemos todos, ¿no? Eso es una, prospectivamente, es un riesgo, una amenaza que se puede dar y no podemos descartarla tampoco. ¿Y cómo podemos reforzar a la policía nacional que lamentablemente ha sido politizada y no lo digo yo, lo dicen muchos expertos como usted? ¿Cómo darle esa modernización, esa capacitación? Porque tenemos entendido que la policía está bastante maltratada, bastante maltratada en los últimos años y ¿por qué no reforzar lo que ya tenemos? Exactamente, reforzar lo que ya tenemos dentro de la policía y esto es, yo lo he vivido porque lo hemos visto, hay un plan que se llama Mariano Santos al 2030, ese plan está aprobado por la policía, ese plan es un diagnóstico que se hizo con la embajada de Inglaterra con Nesano, se contrató inclusive una consultoría extranjera, hay un diagnóstico, se saben los cinco pilares que son necesarios para hacer una policía moderna al 2030 y ¿a qué me refiero con policía moderna? En cuanto a infraestructura, en cuanto a logística, en cuanto a bienestar, en cuanto a tecnología, una policía sin tecnología no es nada, no es nada y lógicamente lo principal, la capacitación, que tiene que ser una capacitación permanente y con buen equipo logístico, vamos a tener 6.000, 7.000 reservistas que pasan, ¿y dónde vas a meter esos 6.000, 7.000 reservistas? ¿Dónde lo vas a instruir? Y ahora, este proyecto también habla, y a veces no, 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 este, habla del financiamiento, los costos que impliquen en la implementación de la presente ley se financian con cargo al presupuesto internacional del Ministerio del Interior sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, ¿qué cosa quiere decir? El mismo presupuesto del Ministerio del Interior van a retar cosas a la policía, van a dejar de comprar cosas a la policía para poder armar este, este nuevo, esta nueva policía de seguridad. A ver, yo quiero ir un poquito más allá. Si la policía constitucionalmente es autónoma, la policía, entendemos, se rige por la Constitución, no está supeditada políticamente, aunque la presidenta Dina Volarte la quiere politizar, no está supeditada la policía como institución a un gobierno de turno. Y si esta nueva categoría de policía no pertenece directamente a la policía, no forma parte de la carrera policial, no forma parte dentro del engranaje constitucional, ¿podría ser una policía politizada depender políticamente de quien esté en el gobierno en caso se concrete este proyecto de ley? Yo creo que puede ser utilizada de esa manera, puede ser utilizada de esa manera, y ese es un riesgo que estamos corriendo, la policía nacional no puede ser politizada, los políticos deben olvidarse ya de la policía, la policía es una institución fuerte, una institución sólida, y ellos mismos tienen que ver su futuro, porque le ponen el ministerio en el interior, le ponen un ministro que tiene que digamos hacer gestión de acuerdo a la política del presidente, no se puede escapar de eso, la policía es mucho más grande y la policía continúa, los hombres pasan, la institución es la que tenemos que fortalecer la institucionalidad policial para que no sea manoseada políticamente, sino como anterior ves, 18 generales dan de baja y pongo a un conocido, 30 generales dan de baja y pongo a un conocido, no es así pues, no es así, la policía tiene sus propios mecanismos, sabe quiénes van a llegar a ser comandantes generales y tienen que ser los mejores para que sea una institución fuerte. Bien, gracias al general en retiro, José Bahía Mal, que es jefe de la DIRCOTA, gracias por ese análisis, y esperemos que el Congreso puede evaluar ese proyecto de ley técnicamente y como ustedes ya han explicado no es lo idóneo, no es lo idóneo Muchísimas gracias.